Habla el amor Hey, what's up Si, os ha molado la verdad Madre mía, hoy como hemos venido coordinados Gairon de blanco, Lairon de negro Y el tío Salva de negro Oh, mira, 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 si, el juego en medio parece una oreja, chaval Oh, una oreja El literalmente era una oreja Bueno, hoy estamos aquí porque es el vídeo que vamos a hacer justo antes de llegar al millón de suscriptores Al millón de fucking suscriptores Este vídeo, increíble Tiene que la gente reventarlo a likes ¿Cuántos? No cifras No hay cifras ¿Cuántos likes? No voy a hacer una cifra porque lo tienen que reventar simplemente por el respeto que es el vídeo del millón El vídeo del millón Hombre, y lógico, si no están suscritos pues No hace falta decir que ahora mismo O sea, y no hace falta decir que hay mucha gente que estará viendo este vídeo y no se ha suscrito Y puede ser que aún no haya llegado al millón No me lo creo Puede ser que aún no haya llegado al millón No me lo puedo de creer Incluso podrían ser el suscriptor un millón No Si se suscriben ahora mismo Vale Ya Qué gracia No, dale, dale, pelea, pelea, pelea Así que habríamos cogido nuestras fotos más vergonzosas Y vamos a verlas aquí delante Las tengo en una carpeta ¿Qué llama la carpeta? fotos que irán y entonces vamos a empezar con las fotos yo estoy listo porque han empezado piedras, papelos, tijeras siempre 1, 2, 3 que no, 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 no ha sido porque ha hecho el gran otro no ha hecho si, no lo he veado no ha elevado un hombre 1, 2, 3 toma corta, corta la número 1 no mire, que niña que guapo es que mira ahí es que mira que niño bobo Cristina Bernal, tienes que opinar de esa foto es una foto muy bonita es una foto ha salido del porque mi cuarto tiene, o sea, mi cuarto tiene dos plantas está el sótano y con una escalerilla que ahí hay una trampilla, la abres y ha salido de arriba parece el fiolín no, no, pero espera porque ha perdido y vamos a ver la segunda en 3, 2, 1 Sara, no me gustaría decir que ahí abajo hay un nombre que está censurado para mi niña para mi niña la guapa siguiente, siguiente no te voy a decir no te voy a decir que ahí eso era una L lo voy a decir ya, lo voy a decir ya 10% se tiene que repetir esta foto en la segunda parte en este ya 3, 2, 1, está hecha ya nombre que ya no estáis sabes que nombre era, no? dilo son nombres, son nombres Lucía la L así para toda la Lucía que me enamoraba así inmediatamente y tenemos la última de shoot llevo a la marea que prueba raro 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 google au idor raro onu y estamos hemos visto el adhesivo esperar a tu campeón ya no haya perdido que lo ha que seguir perdiendo y no los de alunos de menú de 2 y 3 a pedir pero no porque eso era una bomba en una piel en todo esto de periodo no me pregunte no se me partió a valor dime que te parece a mes tomase de la gente ya atrás y era muy bueno amigo mía que muy buen amigo que voy a sacar a mi jajaja mamá que corto tenia el pelo sabe que yo siempre me rapaba literalmente al 1 y me lo he dejado en el celulo yo se lo he dejado 6 meses tal cual venga eso me va al ladito de una chavalita ooooh con la... había una cadena ah no era el auricular porque estaba con la palita y estaba escuchando música y aparte era de noche, estaba en un parque con ella ay 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 pero si te das cuenta había alguien echando una foto no eres tu mismo no? que va a ser un selfie iba a llevar todo el flow tenia el pelo amarillo, nadie lo sabia que tenia rizos en serio estoy flipando ahora yo flipo ellos nunca te habéis visto así pero mucho porque esta con otras pavitas ooooh hay otro por detras que son 2 ooooh que es un chico que le gusta es verdad ooooh que te pareció Cristina esta de la flow en el momento te lo dejo te reviento simplemente Rafa simplemente serio que piste huele que esta tiene un pez aquí asi esta lo dejo flipo loco vuela la loca si alfa mira mira te pareces a una que me parezco literalmente pero no hace falta que diga lo que detrás de los vidas ooooh y delante y yo que va a ser una racha esto mira este flow lo hace si 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 lo hago yo lo hago en la improvisación ya te reviento eres un mamón de vete esta foto es clave tío no se que marca salvador simplemente salva ooooh la verdad es que tenia una gorra porque no tenia ni agujero por detalle siempre se la ponia con ese pelo tío ah no lleva la gorra puesta ah lo he pillado por el pelo un casco la verdad que no estoy porque me voy a decir ese pelo vale salva 3 uuuuuh solo te digo que salva invento en el 92 la cara partida vale vale salva siguiente estas listo i'm ready uuuh que parece parece el el invento de las wavis en 2019 pero para el 2004 pero si te das cuenta toda la cara suena asi suena en plan tu arregla hasta que no es conocio y fue un chico feliz pero antes de conocer a un wavis ooooh me habia puesto la ultima mia ooooh ooooh 26 minutos mas tarde atento porque cuando todo parecia que habia acabado tenemos dos fotos de pirillas ooooh ooooh peter ooooh cabro madrid que calor ostia que cabrón es no no espera que esto se lo acaba de pensar peter ponte como ponte como ponte como ponte como mi niña vale pit tengo que decirte algo no es la unica que tenemos pero esa la quiero ver contigo pin 2 ooooh la uña la uña la tiene rota el video la uña la tiene rota el video enseñe la uña enseñe la uña el ultimo video en la uña el ultimo video ostia tio vale estoy hablando de la risa atento pit tiene que decir 3 numeros del 1 al 4 no del 1 al 5 1 3 y 5 1 3 y 5 vale 1 yo 2 y 3 ooooh soy yo cabrón soy yo tío ooooh ese pit era yo ooooh lo tenia amarillo el pelo tío pero teniste nooo era rubio natural pero esta lindo siempre de moreno no lo sabeis no gane rubio cabrón y cada semana va la peluquería no ha visto simplemente sergio te lo digo así de claro entro y te desmayo porque eres el de escala bueno pues hasta aquí el video de hoy no se si estas viendo esto y estoy en el millón si no lo estas debería de suscribirte y algo mas que tengas que decir pues tengo que agradecerlo a todo el mundo que ha ayudado este canal a llegar al millón de subvistores a todos espérate porque tengo que hacer algo ha llegado al millón bueno si no ha llegado llegar pero nooo chavales próximo video especial hemos crecido juntos todos y nos hemos divertido estos últimos meses han sido los mejores de nuestra vida así que de parte de toda la squad y de pirillas muchas gracias por todo chavales puñito aquí chavales puñitos y ahora si os dejo un video por aquí y nos vemos en la proxima adios chavales